Hola Aries, vamos a empezar con tu lectura para el amor en esta semana pero recuerda que si ves el vídeo en cualquier otro momento y te resuena, no hay ningún problema puedes tomar el mensaje, solamente suelta lo que no resuene contigo al universo igualmente Aries, te recuerdo que no tengo Facebook muy bien, salieron dos cartas, las voy a regresar, solamente una carta por favor y ahí está tu carta, Aries, muy bien, wow, ok, Aries, aquí hay un mensaje y de verdad que desde ya lo puedo decir para algunos, para los que sí lo sientan en sus seres podrían estar liando con una llama gemela, en particular no necesariamente, pero de todas maneras si hay mensajes que resuelven en este vídeo Aries para ti no hay ningún problema, la carta que sale primero es la carta del Yang así que Aries, esa es tu energía también, me da mucho la energía de la carta del Emperador que también representa Aries pero algunos podrían estar liando con un divino masculino con esto me refiero a una persona que salió corriendo de la conexión que los gusteo, como tan famosa esa frase se dice cuando una persona deja de escribirte simplemente te deja en visto y te deja de escribir sin ninguna razón alguna y de verdad que la combinación de estas dos cartas a mí me hablan de un despertar y no me voy a cansar de hablar de despertares divinos porque es lo que ocurre todos los días recuerden también que estas son lecturas generales el hecho de que esta lectura resuene con ustedes y aún así sientan pero no veo que venga esta persona las lecturas me dicen que si va a llegar pero yo no veo que venga no quiere decir que no vaya a ocurrir posiblemente no es el momento correcto pero si ustedes sienten en sus seres de verdad muy en el fondo que si resuenan los mensajes es por una razón, es su intuición diciéndoles está bien, están por el buen camino pero posiblemente tal vez no es el tiempo correcto en estos momentos obviamente para muchos de ustedes si lo será y esto se va a ir desenvolviendo de tal forma porque aquí nos hablan de ir a la distancia alguien que ya está listo o lista para acortar para terminar con esa distancia que hay entre ustedes ir hacia donde ustedes se encuentran posiblemente si es que están a larga distancia alguien que quiere tomar como se dice el toro por las astas posiblemente signos de fuego aquí también presentes áreas leosagitarios simplemente tu energía esta energía del yang es la energía del divino masculino como dije pero también nos habla de nuestro lado masculino todos, hombres y mujeres hombres y mujeres tienen áreas recuerda, lado femenino y lado masculino dentro de nosotros el lado femenino es lo que pensamos la mente que es lo que pensamos, que es lo que sentimos ese es el lado femenino el lado masculino es la acción que tomamos a partir de esos pensamientos que es aquí el yang, el yang es la acción masculina el yin es la acción femenina y obviamente estas dos cartas van para par estamos hablando de acción toma de acción y aquí ha salido la carta del divino masculino y aquí está la carta de acortar la distancia de ir en la distancia alguien que quiere poner su granito de arena alguien que quiere colaborar o mejor dicho alguien que quiere trabajar de lleno una conexión también vamos a ver que nos dicen los ángeles del romance para no alargar mucho la introducción aries así que una carta muy bien ya salió la carta y creo que esta carta que se queda en la base es una confirmación de que para muchos esto podría ser una energía de conexión divina de una conexión posiblemente llamas gemelas aquí sale la carta de atracción atraes momentos perdón atraes amor romántico al disfrutar estos momentos plenamente y a qué se refiere es el estar obviamente el estar en el momento presente obviamente nosotros queremos saber qué es lo que va a venir en un futuro en cuándo vamos a poder establecernos emocionalmente con nuestras parejas pero el momento de que o mejor dicho el hecho de que nosotros estemos presentes haciendo y enfocándonos en nosotros es eso lo que va a ayudar lo que va a empujar de cierta forma que esta conexión se pueda dar de cierta manera en la base se está quedando la carta que dice relación de vida pasada ya se han conocido al otro desde antes incluso puede haber diferencias culturales para muchos diferentes idiomas diferentes países religiones que eso también podría estar causando tal vez la separación el pensar diferente el pensar distintamente así que vamos a ver qué es lo que está en la mente justamente esta persona porque recuerden que hay muchísimas situaciones que empiezan con una atracción simplemente una atracción puede darse de que una conexión divina de almas gemelas digamos de llamas gemelas empiece solamente por una atracción física una atracción sexual si se da usualmente no hay ningún problema la forma en la que ustedes conozcan a esta persona no quiere decir de que sea o no sea el correcto la incorrecta es decir muchas también preguntan si es que es necesario que al momento de que conozcas a tu llama gemela es amor a primera vista tú sabes que va a ser para siempre no no necesariamente a veces se conocen pueden empezar incluso como amigos también así que no hay una forma exacta varía de persona en persona así que vamos a ver aries y empezamos con la carta del mundo el número 21 una carta más por favor muy bien lo que está en la mente de esta persona en la base se queda el 6 de bastos reconocimiento de no querer salir de tu cabeza la carta del mundo el 2 de pentáculos el rey de espadas claridad y la perdón y el rey de pentáculos recuerden que no hay géneros aquí solamente energías signos de tierra presentes aries perdón tauro virgo capricornio cáncer también está presente acuario leo escorpio y tauro nuevamente signos de fuego aries leo sagitario sagitario en particular no necesariamente muy bien vamos a ver aries que es lo que está en la mente de esta persona obviamente en la mente de esta persona está el poder empezar un ciclo nuevo sobre todo teniendo esta carta del mundo viajes también comunicaciones en línea para los que alguien le puede gustar las manzanas té de manzana wow ok hay té de manzana no sabía que había té de manzana bueno debe haber té de todos los sabores supongo yo pero de verdad que nunca jamás había probado uno de manzana un mensaje muy aparte solamente tómenlo por favor si resuena con ustedes aquí hay alguien que tiene claridad alguien que está saliendo de una situación porque se ha dado cuenta que no le sirve de absolutamente nada es una persona que se está dando cuenta del lugar que estás ocupando en su corazón cáncer a pesar de que estemos viendo perdón aries a pesar de que estemos viendo la parte mental aries esta persona te tiene muy presente y sobre todo por el hecho de que haya salido el 6 de bastos es alguien que de verdad no quiere cómo decirlo esto sin que suene egoísta es una persona que no quiere salir de tu mente es alguien que te está manifestando constantemente pensando en ti constantemente y creo que muchos de ustedes también están pensando constantemente en esta persona pero esta persona ha podido ser en el pasado bastante como me dicen un poquito cobarde en la forma de no querer aceptar lo que siente o simplemente no enfrentar sus sentimientos y miren cómo estábamos hablando con esta carta que es el divino masculino la energía del emperador y aquí acaba de salir la energía de la emperatriz Aries así que para muchos sí puede ser una energía de llamas gemelas en estos momentos para los que estén en la colectiva de llamas gemelas está habiendo momentos torre para los divinos masculinos las divinas femeninas por otro lado están tratando de enfocarse en ustedes mismos ustedes mismas pueden ser hombre o mujer recuerden por favor pero sobre todo nos hablan de algo que va a venir a futuro en cuestión a celebrar algo puede ser la unión de esta persona o mejor dicho la unión con esta persona podría darse sí recuerden que la finalidad de las llamas gemelas Aries no es necesariamente que ustedes entren en unión para que ustedes sean felices sí obviamente es lo que todo mundo queremos en una relación pero la finalidad de las llamas gemelas en particular llamas no almas sino llamas gemelas es el elevar la vibración del planeta con el amor que se tiene en esos momentos la energía del amor entre llamas gemelas es tan fuerte que puede de verdad profundizar tanto la vibración del planeta puede elevar tanto la energía de las personas que estén alrededor es como una fuente de inspiración sí usualmente también estas dos personas tienen tal vez de cierta manera voz de mando o tienen algún tipo de trabajo en el que puedan ayudar a otras personas en algunos casos no necesariamente pero es solamente para que se entienda la finalidad porque aquí veo claridad de parte de una persona alguien que ya no quiere tener este no sé qué hacer no sé si Aries me va a aceptar de regreso o no si es que voy y le pido algún tipo de oportunidad porque aquí hay alguien que quiere dar esa oportunidad y creo que posiblemente sean ustedes Aries obviamente tiene que haber algún tipo de conversación de por medio pero vamos a ver qué es lo que está sintiendo esta persona porque claridad ya la tiene y ya entendí por qué tiene la claridad acaba de salir la carta del juicio Aries Libra aquí también está presente y sobre todo la carta de las segundas oportunidades despertares espirituales alguien que entiende el porqué de la conexión alguien que entiende por qué siente tan fuerte esta conexión contigo y miren cómo se está quedando en la base ahora el emperador la emperatriz el emperador estas no son coincidencias Aries estas son sincronicidades es tus guías diciéndote sí son una pareja divina muchos de ustedes el rey de bastos y ya aquí hay tres reyes de cuatro lo cual no me sorprende porque usualmente la energía del emperador es la energía de los cuatro reyes fusionadas básicamente es una persona que puede darte estabilidad económica estabilidad mental estabilidad emocional pasión muchísima pasión también de por medio es alguien que ha hecho el trabajo por eso es que para serles sincera aquí para muchos de ustedes ha habido una espera de meses o años veo una espera que es bastante larga también para que pueda haber obviamente ese tipo de evolución la espera que es larga nos habla de mucha positividad no sé si se dice bien así pero es decir de cierta manera mientras más larga sea la espera es más posible que haya habido un cambio mucho más profundo sobre todo teniendo en cuenta el ocho de pentáculos aquí alguien es adicto adicta al café tal vez posiblemente pero sobre todo ok no sé si eso tiene algo que ver pero me muestran esos cafés que se molían así de la manera antigua como con un molinero un molino como se llame el manual sí muy muy antiguo muy bien solamente si reacciona con ustedes por favor cáncer perdón aries nuevamente porque estoy diciendo cáncer creo que es por la carta del mundo muy bien aries el nueve de copas en la base un sueño que se ha vuelto o se está volviendo realidad pero también muy aparte sobre todo teniendo en cuenta que está el seis de copas después del nueve de copas ok aquí hay alguien que ha estado no abusando del alcohol pero ha estado tomándose ciertas copas últimamente para poder tener el valor o simplemente recordarte porque aquí veo muchísima muchísima nostalgia aries de verdad que se me hace incluso como un nudo en la garganta una persona que está viendo fotografías una persona que entiende que están destinados a qué ocurre incluso podría ser tú mismo tú misma aries no sé si se dan cuenta ese pergamino que está en el regazo de esta mujer obviamente no se está hablando de este contrato de vidas pasadas también así que no es casualidad que ahora estén saliendo todos estos reyes aquí porque para que pueda haber una energía de emperador obviamente tiene que haber energía de rey de espadas alguien que tenga claridad rey de bastos alguien que tenga pasión y fuerza para ir hacia donde tú te encuentras rey de pentáculos que pueda haber estabilidad también financiera la conexión claro está así que vamos a ver la carta del juicio no solamente es el despertar de dos almas sino también la claridad de poder iniciar una conexión basándose en que eso está guiado de que ocurra de esta manera también así que vamos a dar aries qué posible acción qué posible acción wow ok pensé que se iba a quemar la carta y salieron dos cartas aquí que son dos arcanos mayores la carta de la rueda de la fortuna y el colgado y por aquí salió otra carta volando que es el cinco de bastos una carta más por favor muy bien en la base el dos de copas qué bonita tirada aries y el caballero de espadas wow ok aquí hay por así decirlo una buena y una mala noticia la buena noticia es que esta persona de verdad sí está despertando mejor dicho ya ha despertado es por eso que se da cuenta lo enamorado o lo enamorada que está de ti se arrepiente del haber terminado la conexión contigo piensa que puede ser el fin piensa que tú tal vez estás soltera o soltero de que puedes tener incluso otros pretendientes pero eso es un empuje que esta persona está teniendo para poder venir dar ese salto de fe decir ok aries no puedo perder a aries antes de que aries empiece a conocer más gente necesito decirle que ya entiendo lo que está pasando entre nosotros a pesar de que tal vez no lo comprenda a profundidad pero el hecho de que ya vaya entendiendo de a pocos es un despertar también el salto del loco la persona que viene que quiere venir a ofrecerte este comienzo estable miren el as de oros y luego el as de oros sigue el cuatro de bastos así que de verdad que para mí aries esta es una confirmación de que es una lectura divina si una pareja que está destinada a que se conozcan que han estado destinados a que se aparezcan cada uno en la vida del otro dije lo de la buena y la mala noticia porque no esa persona sí está despierta lo malo es que todavía está en la energía posiblemente de colgado es decir en estos momentos no hay comunicación en estos momentos todavía está esta pausa pero esta pausa es justamente lo que está ayudando a que esta persona se haya dado cuenta por eso a eso es a lo que me refería cuando a veces las pausas son más largas es más la chance de una evolución un poco más completa sí obviamente nosotros quisiéramos que todo ocurra en el tiempo en el que nosotros queremos porque nos sentimos así más tranquilos tal vez de poder tener el control un poco de nuestra de nuestra conexión pero miren como la cantidad de arcanos mayores sobre todo al comienzo de cada línea el mundo el juicio la rueda todas esas cartas nos hablan de ciclos nuevos de renovación de cambios de una persona que tiene que ve la perspectiva mejor dicho que ve la conexión de una perspectiva diferente por eso está colgada esta persona ya no ve la situación de la misma forma pero por qué porque aparte de que ha habido un despertar espiritual sentimentalmente esta persona ya va a empezar a tener este cambio Sagitario aquí también presente con la rueda de la fortuna la rueda de la fortuna a comparación de la carta de la torre nos habla de cambios a positivo es decir situaciones que nos van a alegrar muchísimo que nos van a llenar también para que pueda haber este tipo de cambios para que se pueda ver esta evolución y este desarrollo esta pausa mejor dicho este colgado porque se está dando porque obviamente hay una lucha interna que puede estar pasando esta persona lucha interna o lucha con el exterior hay algo aquí que todavía está impidiendo de que él o ella se acerque a ti en estos momentos puede que no haya mejor dicho puede que haya gente que esté en contra de la conexión y eso impida de cierta manera que ya haya comunicación en estos momentos también pero recuerden por favor que todo está siendo guiado si es que todavía está esto en una pausa si todavía no hay comunicación de promedio es porque de cierta manera la divinidad los está protegiendo a ustedes aries de que no tengan más decepciones por parte de esta persona es necesario que se termine la sanación se termine entre comillas porque nosotros nunca terminamos de sanar constantemente evolucionando pero llega un momento en que la divinidad dice ya es tiempo de que ustedes sigan evolucionando conjuntamente en pareja unidos así que este dos de copas obviamente nos habla de conexiones divinas un amor que no se puede olvidar un amor que de verdad que a pesar de que muchos han tratado de soltarlo ha permanecido plenamente en ustedes incluso en momentos de añoranza también esta persona ya está dispuesta a venir a hacer el trabajo a celebrar con ustedes entiende de que esto puede darse de otra forma aquí sobre todo me hablan de alguien de que ha tenido miedo de perder su independencia o su libertad pero algo ha ocurrido o algo está a punto de ocurrir en la vida de esta persona que va a hacer que tenga un giro de verdad de 180 grados si es que en caso ya no ha ocurrido y solamente está pasando por este momento de sanación así que vamos a ver una carta de aquí muy bien en la base se queda la carta que dice una luna llena en acuario podrían estar liando con acuario arias y dice muéstrala al mundo el verdadero tú y eso de verdad va más para tu persona arias que para ti porque finalmente ya va a dejar de ocultar lo que siente y creo que es posiblemente también por eso que haya gente en contra si ha pasado mucho tiempo le pueden estar lavando la cabeza por así decir ¿por qué vas a ir nuevamente con arias? eso ya pasó hace mucho tiempo yo creo que arias ya te va a dar otra oportunidad por eso es que esta es energía del colgado porque pueden haber energías externas personas externas que pueden estar en contra de que se tome acción a favor de ustedes esto quiere decir que esto está estancando la conexión no simplemente es una lección para que tu persona también tenga el coraje tenga el valor de afrontar sus errores e ir hacia donde ustedes se encuentran la carta que sale es una luna llena en eclipse y dice las conclusiones están a punto de llegar es decir va a haber respuestas va a haber confesiones también si es que ha habido situaciones que han estado escondidas y ustedes arias de verdad que todo todo con la carta del juicio sale a la luz sobre todo teniendo el caballero de espadas al último que es alguien que de verdad es como que me dicen que va a callar a todo el mundo solamente para poder ir hacia donde tú te encuentras arias es como que ya no le va a importar literalmente nada nadie así que vamos a ver que nos dicen los ángeles un último mensaje por favor para arias de su persona muy bien y nuevamente una sincronicidad otra carta que tiene que ver muchísimo con esta conexión de vida pasada y dice conexión espiritual esta es una relación que tiene una conexión que va más allá de esta vida ahí para que lo lean algunos de ustedes si es que desean comprobar o verificar sí y la carta que sale es la carta número 6 que dice estate dispuesto o dispuesta a expresar amor expresa amor para recibir amor y esto es lo que ustedes han estado esperando de esta otra persona todo este tiempo arias y creo que para los que obviamente entiendan las conexiones de llamas gemelas es normal que haya todo este tiempo de distanciamiento que haya habido situaciones incluso karmáticas en algún momento cualquier situación que bloquee la conexión es una situación karmática pero eventualmente estos cumplen también su ciclo por eso empezamos con la carta del mundo porque ese ciclo ya terminó ahora es el ciclo de terminar de sanar para que ocurra esta unión para los que desean que tenga tener una reunión con esta persona voy a sacar dos cartas de aquí del mes sale febrero una carta más por favor para arias y sale abril también y aquí está julio a ver si se puede ver ahí está y de verdad que me sigue sorprendiendo que este mes salga para muchos incluso la semana pasada también así que por último unos cuantos dijes recuerden que estos son mensajes alternos muy bien arias y sale primero este dije de sagitario así que algunos podrían estar liando con sagitario una persona muy optimista no necesariamente tiene que ser un sagitario aquí también está escorpio el dije de escorpio una persona súper apasionada han salido varios dijes de varios signos aquí está libra también obviamente libra también nos representa la balanza de la justicia hemos estado recientemente en la luna nueva en libra bueno de verdad que todo tiene muchísimo sentido si ustedes se dan cuenta hay muchas más sincronizaciones de lo normal estamos en estamos en una época donde estamos en muchísimo más contacto con lo divino que lo normal la estrella sanación purificación sobre todo porque era necesaria esta purificación en esta conexión y aquí la estrella se repite doble vez aquí hay otra estrella aunque esta es una estrella de mar tal vez algunos vivan cerca de la playa también un mensaje muy aparte aquí está un pequeño perrito me parece que es un perro salchicha así que tal vez algunos tengan una mascota también en casa recuerden que los animalitos sirven no es que sirvan solamente para eso pero los animalitos ayudan a absorber energías y no digo necesariamente cómprense un animal para que absorba las energías negativas es simplemente obviamente son compañeros de vida pero es su forma de ayudar de cierta manera todos venimos a cumplir un rol en esta vida también y aquí hay un pequeño cactus recuerden que este cactus nos habla sobre todo de resiliencia el cactus sobrevive con muy poquita agua muchísimo tiempo así que todos los estragos por los que han pasado ustedes todas estas separaciones este tiempo en espera estas decepciones que ha podido ocurrir en la conexión si tú te das cuenta Aries cómo eras hace un año tal vez si te pones a pensar cómo ha sido esta conexión hace un año ustedes tal vez han estado un poquito más dormidos en la conexión pero ahora están súper despiertos espiritualmente y eso es justamente lo que está haciendo que esta conexión ya evolucione en estos momentos así que Aries de verdad espero que te haya gustado la tirada a mí me ha encantado me encanta verlo sobre todo cuando hay evolución cuando nos dicen que ya está habiendo esa evolución es simplemente dejárselo al universo es cuestión de tiempo y esto va a manifestarse eventualmente así que Aries de verdad espero que te haya gustado la lectura si te ha gustado dale like suscríbete comparte el video también con otros Aries para que puedan tener este bonito mensaje para los que desean recuerden por favor que no tengo Facebook la única red social es Instagram de momento también y para los que desean una lectura privada en la cajita de descripción me pueden escribir al correo electrónico o simplemente ir a la página web recuerden que abro cupos todos los domingos son pocos los cupos así que solamente para que lo tengan en cuenta así que Aries mil millones de gracias por todos sus comentarios a mí me alegra de verdad que me alegra me alegra muchísimo leer leerlos a cada uno de ustedes disculpen que no puedo responderles a todos pero siempre estoy pendiente de lo que me comentan lo que me escriben y de verdad que es una sensación muy bonita saber que puedo ayudar algunos de ustedes aún así a la distancia también así que muchas gracias por todo Aries y nos vemos la siguiente semana